Buenos días Margarita, muchísimas felicidades. Te deseo que pases un día estupendo con toda tu familia, cantando mucho, y para ti mi felicitación, que la voy a variar un poquito. Feliz, feliz en tu día, Margarita que Dios te bendiga, que reine la paz este día, y que cumplas muchos más. Un besillo, chao.